Rafael Santos Borré era un pequeñito cabezón y flaco que levantaba la polvareda en las canchas de arena cada vez que jugaba fútbol en su natal Barranquilla. También lo hacía en Valledupar, ciudad que lo vio crecer desde los cinco años. Rafael Santos Borré fue bautizado así por el hijo del icónico cantante colombiano Diomedes Díaz. Sin duda nació con un nombre precedido de fama. Borré siempre jugó fútbol y en algún momento tuvo la vaga idea de ser portero, gracias a Óscar Córdoba, quien era ídolo desde su niñez. El barranquillero fue escalando poco a poco y fueron sus goles los que permitieron que comenzara a soñar en convertirse en profesional, pues primero inició como central, luego fue volante y al final encontró su lugar dentro de la cancha como delantero. Posteriormente, Carlos Burbano, quien en ese entonces era director de las divisiones menores del Deportivo Cali, fue a verlo en un torneo y a los 15 años decidió llevarlo al equipo azucarero. En el año 2013, con solo 18 años, debutó bajo la dirección de Leonel Álvarez. Allí empezó todo, pues también hizo parte de la selección Colombia Sub-20 y disputó el Sudamericano 2015 en Uruguay y el Mundial en Nueva Zelanda. Su talento demostrado en el Mundial dio pie para que el Atlético de Madrid pusiera sus ojos sobre él. En el año 2015 fue fichado, pero viajó a España hasta mediados de 2016. Posteriormente, los colchoneros lo cedieron al Villarreal y pese a que tuvo buenos partidos, no pudo consolidarse en el Submarino Amarillo. En el año 2017 llegó a River Plate, donde encontró el camino, pues en el año 2018 logró ganarse la titularidad indiscutible. Según Agustín Garizábalo, persona que lo descubrió en un torneo juvenil en Valledupar, encontró en Borré un jugador que tenía sensibilidad para devolver el balón. Y por si fuera poco, destaca los giros y movimientos que lo convirtieron en un jugador único. El reconocido cazatalentos en Colombia aún recuerda cuando vio al barranquillero en la cancha. Y solo 10 minutos fueron suficientes para comenzar a hacer un seguimiento exhaustivo. Por su olfato goleador, Rafael era conocido en el medio como Garantía Borré, para muchos un apodo que lo hacía grande desde adolescente. Borré es uno de los consentidos de Marcelo Gallardo, pues en su paso por Europa regresó muy afectado y Jaime Pavón, entrenador que ha pulido figuras como Juan Guillermo Cuadrado, Mohamed Salah y Jackson Martínez, logró ponerlo a punto para hacer lo que hoy es. Actualmente el delantero colombiano está entre los cinco finalistas a ganar el premio al Rey de América. Este premio se da al mejor jugador del calendario y Borré compite por ser el cuarto cafetero en la historia en ganar el premio entregado por el diario El País de Montevideo. Este galardón se entrega desde el año 1986 y solo colombianos como Carlos, el pibe Valderrama, lo ganó en 1993. Veinte años después, Teófilo Gutiérrez se lo llevó en el año 2014 y ya en el 2016 el premio fue para Miguel Ángel Borja.